y yo 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 que la que hay chibirico como estás espero que esté muy pero muy bien mi nombre es chibirico game y como siempre te doy la bienvenida a mi canal que te traigo el día de hoy pues bueno nuevo método para huirte solo así como está escuchando solo sin ayuda sin titanes sin nada ok pero bueno antes de dar al vídeo vámonos con el intro y bueno chibirico y aquí de vuelta como te decía te voy a mostrar un nuevo método que hay para buquearte solo ok esta vez solo sin ayuda sin titanes sin amigos y sin nada ok que vamos a necesitar pues número uno vas a necesitar el centro de operaciones móvil con plaza número 3 para vehículos el número 2 vas a necesitar el club nocturno o el taller de arena ok uno de los dos no te estoy diciendo que los dos sino uno de los dos ok y número 3 y para terminar el book vas a necesitar el rc bandito pero si no tienes el rc bandito ahí te voy a decir otras maneras que con el cual puede terminar el book ok pero bueno ya entrando a lo que vamos a hacer si te das cuenta estoy aquí en él perdón en el en el edificio de los santos túnel ok que es lo primerito que vamos a hacer pues esto te vas a ir a pausa gta online te vas a ir a opciones y te vas a fijar que el match making esté abierto eso es muy importante que tienes que fijarte que el match making esté abierto ok eso es lo primerito que vas a hacer número 2 en este caso no vas a necesitar un vehículo de los tuyos ok aquí simplemente vamos a venir a uno de los vehículos que esté en prueba aquí vas a dar triángulo y x para entrar al circuito y aquí esperamos que cargue y lo que vas a hacer aquí adentro es bien sencillo que chivirico fíjate bien si tú te has apretado el triángulo vas a ver que abajo a la derecha te va a salir una barrita cargando ok entonces creo que tú tienes que hacer tú tienes que dejarlo apretado el triángulo y justo cuando esté llegando casi al final que te vas a sacar del circuito tienes que apretar opción ok lo dejamos apretado y opción y eso es lo que tiene que suceder ok te tiene que salir la imagen como que pasa como para sacarte del circuito y a la misma vez el panel de opción ok entonces aquí vas a dar x panel táctil y te vas a unir a cualquier actividad que hay en el mapa ok al cuadrado y x y ahí lo veas muy importante tienes que tener las actividades estas del mapa activadas ok que se me había olvidado decir que ahí está cargando la actividad ahí carga la actividad ok ok muy importante si no te sale la pantalla así parpadeando es porque no te salió ok así que te tiene que salir así parpadeando entonces aquí vas a dar círculo y x para salir de la pantalla esa ok de la actividad hasta ahora va todo bien ok chivirico hasta ahora va todo bien ahí esperamos a que nos saque de la actividad y deberíamos salir así chivirico fíjate bien así deberíamos salir ahí como lo viste ok aquí no te va a dejar decir ya saliste buggeado no te va a dejar hacer animación lo que vas a hacer es que vas a venir corriendo vas a salir afuera vamos a salir afuera no sé qué fue lo que pasó ahí aquí salimos afuera ok aquí por la salida esta salimos para afuera del circuito ahí buscamos salir del club el circuito no del club y ya esa parte estaría hecha ok está sencilla pero a la vez tampoco media molesta porque tienes que agarrar el tiempo justo el tiempo ya aquí afuera que es lo que vamos a hacer bueno a algo muy importante como va a comprobar que está que te salió el bus pues bueno vas a tratar de hacer animación y no te va a dejar vas a tratar de sacar arma y no te va a dejar ok entonces que lo siguiente que vamos a hacer pues nada vamos a ir hacia nuestro club o hacia nuestro taller de arena ok yo en este caso voy a cortar aquí y nos vemos ahí en el taller de arena ok y bueno chivirio que voy aquí en el taller de arena te dije que puedes usar es decir para el siguiente paso puedes usar o el taller de arena o el club nocturno ok yo en este caso voy a usar el taller de arena ¿qué vas a hacer? pues vas a pedirle al mecánico un carro de tu taller de arena por ejemplo por supuesto del primer taller de arena ok del que dice taller de arena este va a pedir cualquier carro ok esto mismo puedes hacer con el club nocturno ok así como todo te funciona esperamos que el mecánico nos traiga el carro ahí está pues que es lo que vas a hacer pues nada vas a entrar con este mismo carro al mismo taller al mismo garaje de donde lo sacaste ok nos montamos en el carro entramos al taller de arena y debería suceder esto ok entramos y debería suceder eso debería darte unos pantallazos tú vas a dar triángulo ok damos triángulo empezamos a caer y salimos aquí ok aquí que vas a hacer pues nada te vas a meter al RC bandito en otro caso que no tengas el RC bandito te voy a dar unas opciones número uno es que un amigo tuyo te invite a un apartamento esa es una opción que te va a servir número dos es que hubo un método anterior que salías es decir agarrabas un carro es decir que el que agarrabas el buzzer y te hundías en un hueco que hay allí en la esquina de donde se pasan los carros en este caso lo puedes hacer con cualquier carro no necesitas el buzzer ok pero bueno entonces ya aquí ya estoy totalmente bugeado hasta aquí ya estoy bugeado y aquí yo no necesité amigos para hacer esto ok lo aclaro porque hubieron unos ahí que me dijeron en el método anterior que de donde saque el amigo que no se que o sea no prestan atención bien a lo que uno hace hasta aquí yo estoy bugeado el bug fue solo ahora yo necesito un amigo para que me pase un auto para comprobarles a ustedes que el bug si funciona ok entonces yo voy a cortar aquí y nos vemos allí en la parte de donde se pasan los vehículos con el centro de operaciones y todo allí listo para demostrarle que si funciona ok así que corto aquí y nos vemos allí y bueno chivirico y aquí de vuelta como puedes ver ya tengo el centro de operaciones aquí ya tengo el vehículo el cual voy a perder y ya está mi amigo aquí ok en este caso que vas a hacer pues nada te vas a montar en el vehículo el cual vas a perder en este caso te recomiendo que sean LG RH8 ok tu amigo se va a montar se va a poner en pausa y vas a dar flechita derecha a él lo va a bajar vas a echar para atrás ahí está te vas a bajar vas a poner la alerta de Franklin por 6 o 7 segundos ok ahí las rechazas con círculo vas a ir hacia tu centro de operaciones vas a dar entrar solo y aquí vas a buscar de vuelta la alerta de Franklin ok ahí está las rechazas y esto debería de suceder ok va a salir desaparecido ahí está y lo próximo que vas a hacer pues va a ser subirte en el carro el cual tu amigo te va a pasar en este caso está por acá a ver si puedo llegar ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos y nos montamos en el vehículo y ya estaría eso sería todo el chivirico ok así que espero que aproveches el método antes que el señor Rostar lo parche ok aquí salimos para que vean que es un nuevo carro que no es el mismo de mi amigo ok aquí salimos aquí estamos y aquí está el carro de ella ok así que ahí para que vean chivirico método funcionando al 100 bugearte solo sin la ayuda de ningún amigo ni de titanes ok así que bueno chivirico espero que te sirva el video nos vemos en la próxima aventura victoria gracias por la ayuda de pasarme el vehículo y nada se me cuida no olvides suscribirte dejarme un like si te ha gustado el video y activa la campanita para cada vez que suba una preciosura de estas de video se les quiere chivirico adiós chiviricos no no no